Ritmo sairi, el ritmo sairi al igual que el ballet y el manzun es un ritmo de 4 tiempos esto quiere decir que entra en 4 pulsaciones, 1, 2, 3 y 4 ahora vamos a pasar a cantar el ritmo sairi, marcamos la pulsación recuerda que esto lo hacemos para comenzar los modos al mismo tiempo 3, 4 ahora vamos a pasar a tocar el ritmo sairi 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ahora vamos a pasar a ritmo sairi, tocado pero por partes la primera parte sería 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y seguimos con 2 dum, dum, tac, tac, dum, dum vamos 3, 4 1, 2, 3, 4 otra vez más 3, 4 1, 2, 3, 4 otra vez más 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 si te ha gustado este vídeo por favor te invito a que hagas click en el botón rojo de suscribirse que se encuentra debajo de este vídeo para que estés al tanto de los próximos videos que estaré subiendo haz clic en me gusta comparte este video a través de las redes sociales a tus amigos o conocidos que creas que les puede llegar a gustar y por último déjame tu duda o comentario y la estaré contestando a la brevedad muchas gracias y hasta pronto ¡Gracias!